Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es y como ya les avisaba antes de irnos a la pausa, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, acaba de hacer un anuncio en la mañana de hoy referente precisamente al concurso de fiscales. Ustedes saben la evaluación de los fiscales que nosotros tenemos para, que ya vencieron su mandato en este mes de septiembre, pues en la mañana de hoy ella convocó a los medios de comunicación y Edith Febles precisamente se encuentra allá en esta actividad donde la Procuradora General de la República ha hecho el anuncio. Nosotros estamos llamando, vamos a conectar con Edith vía telefónica para que conversemos al respecto, pero primero quiero presentarles a ustedes lo que dijo Miriam en un primer momento respecto a la convocatoria que ha hecho a los medios de comunicación en la mañana en torno al concurso o evaluación de los fiscales. Nosotros vamos a pasar con las declaraciones de doña Miriam Germán Brito. Esta reunión tiene por finalidad conversar sobre los instrumentos de evaluación de fiscales. Hemos querido convocar esta reunión por medios de comunicación porque consideramos importante dar a conocer a la sociedad el proceso sin precedentes en el que nos estamos embarcando en estos momentos. Es la primera vez que en el Ministerio Público se lleva a cabo un proceso técnico y transparente de evaluación del desempeño de quienes ejercen las titularidades en las Fiscalías y Procuradurías Generales, Regionales y Especializadas. Acorda con el mandato de la Ley Orgánica que nos sigue, los titulares al término de cuatro años deben evaluarse a fin de ser habilitados o descalificados para un segundo periódico. Esta evaluación es completamente independiente de las ordinarias que corresponden a todos los municipales. En ese sentido, la Dirección General de Carrera presentó una propuesta formal de instrumento la cual fue derivadamente aprobada por el Consejo del Ministerio Público. Es oportuno señalar que el reglamento de carrera vigente respecto al tema no establece los criterios específicos que deben ser tomados en cuenta para evaluar a quienes obtengan posiciones de particularidad, por lo que resulta necesario que el órgano de gobierno adoptara una regulación técnica apropiada al objeto de la evaluación. Los instrumentos de evaluación hacen parte de los manuales técnicos de procedimientos que complementan las previsiones del reglamento de carrera. y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, quienes ejercen las funciones del Ministerio Público están sujetos a un procedimiento, a los procedimientos técnicos que se determinen para gestionar la carrera con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad. Se ha partido de una perspectiva amplia y multidimensional que mira todas las funciones esenciales de un fiscal o procurador titular y ha intervenido cada una de las instancias. Aquí ustedes están escuchando a la procuradora Miriam Germán Brito hacer referencia precisamente a la propuesta que se ha hecho al Consejo Superior del Ministerio Público con relación a la evaluación de los fiscales que de acuerdo a lo que ya ustedes escucharon, ella establece que la ley orgánica del Ministerio Público no establece, digamos, un parámetro o no tiene establecido unos lineamientos para la evaluación de los fiscales y precisamente por eso está la socialización del tema. Más adelante y entonces ahora ya sí vamos a presentarle también la directora de carrera del Ministerio Público, quien es la señora Talía Bogar, quien en ese momento también habló de cómo sería el proceso de evaluación de los fiscales. Se ha determinado que haya unos seis meses para el proceso de evaluación de los fiscales que comenzaría desde septiembre hasta febrero, pero yo quiero que ustedes escuchen a la propia directora de carrera del Ministerio Público, Talía Golbert, que es el apellido, no Bogar, sino Talía Golbert, precisamente con relación a el proceso de evaluación de los fiscales. ...de los titulares en los diferentes tipos de dependencia que tenemos en el Ministerio Público, abordando todos los aspectos que hemos identificado como relevantes en esta tarjeta. El periodo establecido para esta evaluación ha sido de seis meses, iniciando en septiembre, mes en el que vencieron los titulares que van a ser evaluados y tenemos previsto que concluya en febrero este tiempo se establece para poder conducir las auditorías, las exploraciones, los levantamientos, todo lo que va a constituir el proceso de evaluación con la debida calma, con la debida participación, anticipación, de forma que sea un proceso justo, participativo y transparente. Lo primero es que estamos trabajando con apego a lo que la ley establece como las funciones de los titulares, tanto para las fiscalías, las procuradurías regionales, como las procuradurías especializadas. Y dentro de esas atribuciones escogimos cuatro dimensiones principales de evaluación. La primera, la dirección y liderazgo. La segunda, la gestión de recursos, estos financieros, materiales, humanos. La tercera, la gestión de los procesos penales, son los procesos centrales, los aspectos misionales de nuestra institución. Y la cuarta, el manejo de las evidencias a nivel general. Distrito Nacional, La Vega, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Independencia, Montecristi, Peravia, Samaná, San Juan, Las Matas de Parfán, El Seibo, Atomayor, Santiago Rodríguez, Dajabón y Hermanas Mirabal. Esas son las fiscalías. ¿Y las otras? Las procuradurías regionales de Puerto Plata, San Juan, La Vega, Barahona, Santo Domingo y Distrito Nacional. Y las procuradurías especializadas de defensa del medio ambiente y recursos naturales, control y tráfico de armas, crímenes y delitos contra la salud, crímenes y delitos de alta tecnología. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando a la directora de carrera del Ministerio Público señalar las procuradurías, las fiscalías que serían sometidas a evaluación. Reiteramos que son seis meses de evaluación que ha destacado la directora de carrera del Ministerio Público con relación a la evaluación de los fiscales y procuradores de corte que en estos momentos pues ya han vencido en sus funciones. Las fiscalías son Distrito Nacional, La Vega, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espallat, Independencia, Montecristi, Peravia, Samaná, San Juan, Las Matas de Parfán, El Seibo, Atomayor, Dajabón, Santiago Rodríguez y Hermanas Mirabal. Estas son las fiscalías titulares que serán sometidas a un proceso de evaluación por parte de las autoridades del Ministerio Público que como ya bien escucharon a la directora de carrera pues será una fase que tendrá seis meses, seis meses que también incluirá a los procuradores de corte. Señor director, vamos a intentar conectar con Edith a ver si ya logramos. Ella me dice ahora en el chat que ya está disponible. Vamos a intentar conectar vía telefónica con Edith Febles para que nos dé en tiempo real pues este conversatorio que está sosteniendo en la Procuraduría General de la República con el Ministerio Público precisamente referente a este proceso de evaluación de los fiscales. Recordamos que en septiembre vencieron en sus plazas este concurso de fiscales que precisamente Edith Febles a través de otro espacio en el cual ella se encontraba en un primer momento pues reveló como ya estaba previamente seleccionado los procuradores que serían elegidos en ese concurso de fiscales que convocó el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, a través del Consejo Superior del Ministerio Público. Pero también cuando Edith comenzó en este espacio, en la cosa como es, una de las primeras cosas que hizo a través de esta pantalla grande que tenemos aquí y que ustedes fueron testigos cuando ella presentó la fotografía de los fiscales, pues precisamente fue con relación a este proceso de concurso que él terminó con la selección de quienes ya ella previamente había identificado porque esto era algo que se sabía. Entonces ya el Ministerio Público ha anunciado formalmente que se iniciará el proceso de evaluación que agotará seis meses para esos fiscales titulares y procuradores de corte. Tenemos a Edith, todavía no hemos logrado conectar con él, señor director. Muy buenos días, hola, buenos días para la gente que está en sintonía. Casi que llegó al final, pero quería explicarte algunos de los aspectos que han salido de esta conversación con la magistrada Miriam Germán y los principales funcionarios del Ministerio Público. Así es. Y básicamente dan cuenta de la evaluación de 18 titularidades. Y esas 18 titularidades que hacen referencia, ¿ellos establecieron algún procedimiento? Porque en principio se decía que no había, digamos, un reglamento para la evaluación de esos fiscales. Efectivamente, eso es parte de lo que quería mostrar, que esto no se había realizado antes. Se han dado un protocolo de actuación, empezó en el mes de septiembre. Ya han conversado, estaba uno de ellos, existe un mecanismo de evaluación que está en marcha respecto a los diferentes titulares que van a ser evaluados, entre los que figura, por ejemplo, San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, el Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, el Seido y otras. Bueno, este es un proceso que se supone, culmina en el mes de febrero aproximadamente. Entonces, si salen confirmados, si pasan todos los, digamos, que los puntos que van a ser valorados, que incluye el manejo de recursos, el liderazgo, el desempeño, pues entonces quedan ratificados en sus cargos. Entonces, de lo contrario, estos pasarían a ocupar otras posiciones y se haría un concurso de esas fiscalías, que fue lo que nos decía anteriormente. Debo decirte que un punto importante es que le preguntamos sobre las fiscalías que están en este momento ocupadas por interinos. Debería ver el número de los interinos, pero dentro de estos preguntamos cuáles eran las razones, las hay diversas, incluyendo pocos y diversos. Pero hay algunos que están de interinos, algunas fiscalías que tienen personas interinamente, porque están sometidos a investigación, no son parte del proceso disciplinario. Ahí le preguntamos por qué eran los interinos. Entonces, están suspendidos y ahora mismo está, digamos, que no van a hacer parte del proceso, porque están en esa condición. Las fiscalías de Santiago, Valverde y Cedernales, la regional de San Pedro de Macorís, que está con un proceso de investigación, y las especializadas de lavado de activos y tráfico y trata. Ahí hay fiscales interinos que sustituyeron a los titulares que están siendo investigados. Pero también hubo unos fiscales titulares que no eran sustitución de estos que están en investigación, sino que fue en el pasado concurso, porque supuestamente no dieron la talla a los que participaron y se les puso como interino. Con relación a esos, que no fue por un proceso de investigación, sino que supieron la plaza, porque en el pasado concurso no se pudo. Ella habló al respecto... Sí, seguro que explicaron en este momento, hay 1.200 fiscales y todos son de carrera. Todo lo que estaba de interino, había ahora que precisar, solicitando reformas específicas a cada caso, pero todos los que estuvieran en una condición interina, ocupando cargos y no estuviesen en un proceso de carrera, han sido llevados a otros puestos de carácter administrativo o de apoyo dentro del Ministerio Público. Edith, ya tenemos que irnos, pero... Sí. Tenemos que irnos, pero le preguntaste a Miriam también sobre el tema de la huelga al interno del Ministerio Público, en relación a los fiscales. Ah, pero por supuesto, le pregunté y le dije que me parecía muy curioso que le hicieran huelga a Miriam Germán. O sea, la gente que no hizo huelga, alguien a la indudir que le quiere hacer huelga a Miriam Germán. A mí eso siempre me ha llamado la atención ahora. Ella dijo básicamente que consideró que esa era una decisión improcedente, que se reunió con ellos y que lo dijo y que evidentemente ellos le dieron el apoyo que parecía que lo comprendieron. Ofrecieron detalles de las cosas que se le ha dado a los miembros del Ministerio Público. Ese es un pequeño grupo, es un grupo determinado, de hecho un colectivo que pensaba hacer como estas protestas y ella se reunió con ellos, se les habló y se refirió a este tema diciendo que considera que no procede, que además el servicio que presta el Ministerio Público es un servicio, como su nombre lo indica, de carácter público y afecta sobre todo a los más vulnerables. Entonces le he hecho el llamado y ellos han dirigido cartas a distintas instituciones, entidades y demás para sus requerimientos, pero que vengan sin efecto la huelga. Bueno Edith, mañana aquí en La Cosa Como Es esperamos muchísimos más detalles de este encuentro con la Procuradora General de la República, sobre todo un tema tan importante como lo ha sido la evaluación y también el concurso de los fiscales. Gracias por reportarnos desde terreno. Por supuesto, gracias a ti, un éxito que estés ahí. Muchísimas gracias. Señores y ustedes y nosotros nos vemos en una próxima ocasión de La Cosa Como Es. Hasta aquí el programa del día de hoy. Manténgase en sintonía, suscríbase al canal y sobre todo compártanlo con cada uno de sus allegados y amigos. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!